Buen día tengan todos, este es el canal de Dante Arras y Lesparra Kazama y esta vez les traigo algo que en realidad yo tampoco pensaba posible pero exclusivamente un sujeto en internet, les pasaré el link del video en el que me base su receta en la descripción del video pero al parecer encontró una manera para hacer OTKs con los Black Wings y sinceramente Dios Santo que lo logró así que vamos a comenzar, esperemos que no tengamos ninguna dificultad War of Duality estamos contra Evil Swamps en esta grabación bueno estuve contra Evil Swamps en esta grabación y pensé engañarlo únicamente poniendo a Bora sin embargo no tuvo miedo así que fue por ello con Rescue Rabbit primero pensé que era estos los Normal Dinosaur Pendulum Deck es muy fuerte ese deck de hecho y como pueden ver se teó este Breakthrough Skill yo no sabía que era esa carta pero así que me vi forzado a activarla y por supuesto nunca creí posible que se podía abusar de Nodden junto con los Black Wings e incluso abusar con Nodden y con este Nothung de Starlight ajá, invocamos a Nothung con Blizzard y Bora 800 y 800 y volvemos a invocar otro Nothung abusando del efecto otra vez y tenemos otros dos alas negras y realmente yo no creí que iba a poder bajarle todo el resto y si no era posible de igual manera tenía un KKK Cowboy pero Dios Santo si se puede y efectivamente este sujeto de internet no recuerdo su nombre pero se lo voy a poner en la descripción del video hay que darle unas inmensas gracias porque Dios Santo encontró un OTK de los Black Wings y un Meta Black Wings para variar así que bueno esto sería todo por ahora espero que les haya gustado disculpen muchísimo el que no haya podido subir videos he estado realmente ocupado tengo muchísimas cosas en mente tanto para el video como para mi vida en realidad tengo que resolver algunos asuntos como por ejemplo el increíble asunto de la tarea así que espero que este video se suba bien lo estoy grabando con FAPS y lo voy a editar con Sony Vegas Studio y espero que todo salga bien así que que tengan un buen día